Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Pa' y comiéndote toa, y encima en mi tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Sé que tú tienes un odio, y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a morder toda Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber, y adentro te enloquecer Y habla, manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el cerzo la noche es larga Ua, ua, ua Corriendo te toa, y nos olvidamos en la hora Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Pa' y comiéndote toa, y encima en mi tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Claro, el G en mi cama, como Becky G sin pijama Ella no sabe amar, y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes, y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente, y que te pongo caliente Mandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas, me tienen una odisea Se va rompiéndote toa, y nos olvidamos en la hora Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Pa' y comiéndote toa, y encima en mi tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita La casa del Haze, oíte, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Ha ha